22 años es el tiempo que la ciudad de Alicante lleva esperando la conexión del tren con el aeropuerto de Alicante, quinto en el ranking de los más visitados en toda España. La vicealcaldesa de Alicante y Edil de Turismo, Maricarmen Sánchez, ha exigido al gobierno de España, al ejecutivo de Pedro Sánchez, que rectifique y una la estación de trenes de Alicante con su aeropuerto. Además, también ha calificado de cortina de humo la decisión de Adif de conectar la estación de Chamartín con el aeropuerto de Madrid. Con una media de 15 millones de visitantes, el renombrado aeródromo Alicante, el Che Miguel Hernández, se convierte en uno de los más importantes en nuestro país. La decisión de Adif de trasladar los AVE a Alicante-Madrid de la estación de Atocha a la de Chamartín, además de incrementar el tiempo de viaje con la capital en 15 minutos, aleja a los viajeros del centro de la ciudad y de las conexiones con el sur de España. Estoy muy en contra, porque yo voy cuando vuelve a Atocha y allá lo tengo todo hecho. Y en cambio, si me mandan a Chamartín, tengo que irlo a Atocha para hacer las cosas que tengo que hacer. Lo que han hecho Madrid, mejor, sí. Aquí también se tendría que hacer, claro. Hombre, pues la verdad que yo creo que sería muy beneficioso para todas las partes, en el sentido de que hay un flujo muy importante de gente a nivel turístico y a nivel nacional que viajan desde aquí, desde Alicante, hacia otros países. Con lo cual sería una cosa muy satisfactoria para la ciudad y beneficiaría mucho e incrementaría el turismo dando nuevos servicios a esta gente. Eso está haciéndose hace años. Según dicen, dentro de 20 años a lo mejor está. Eso es lo que tienen que hacer también. Pero bueno, me imagino que el ayuntamiento tampoco tendrá presupuesto, que es lo que siempre dicen. No están, digamos, valorando lo que el resto de poblaciones de España pueden aportar a muchos negocios, ¿no? En el sentido de que yo creo que tener buenos servicios al final lo que hace es que tengamos mejores flujos e influencia de gente de otros sitios. Sánchez ha recordado que la línea del AVE entre la capital del país y Alicante es una de las más rentables en toda España, incidiendo en el perjuicio que va a suponer para la misma esta decisión. La provincia de Alicante se encuentra a la cola de las inversiones, convirtiéndose en la última del Estado, según el último informe del Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante.